Buenas tardes hogareños y hogareñas. Hoy voy a reciclar un somier, si me deja el pajarico hablar, voy a pintarlo y lo voy a poner en la pared y le voy a poner unas plantas, conseguiré terminarlo hoy. Bueno ponemos el somier, lo voy a poner afuera en el jardín sobre una alfombra que teníamos ahí vieja para tirar y así me sirve para no manchar el suelo. ¡Gracias! 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 Bueno aquí estoy enfundada con el taladro. Es la primera vez que uso el spray y es la primera vez que uso el taladro. No sé, tiene mucha batería. Bueno, me he propuesto hacer el agujero yo, a ver si lo consigo. Que conste que estoy de puntillas. La culpa de todo es eso. Madre mía, es que lento avanza este ladrillo, es muy duro. A ver, yo he visto que otros agujeros están hechos en el cemento. Ahí por ejemplo hay unos agujeros, igual es más fácil el cemento. A ver, voy a probar el cemento de justo encima alineado. A ver si es más fácil. Que va, es más difícil todavía. Yo pensaba que esto estaba chupado. Bueno, me rindo, no voy a ser cabezota con esto. Que venga mi marido a hacerlo. Voy a ir preparando las plantas. Bueno, lo que quiero plantar, a ver. Quiero plantar flores. Lo que pasa es que creo que son bulbos o semillas. No sé, ahora lo voy a abrir, tengo esto. Que son, a ver, gladiolos, fresia y dalia. ¿Qué ocurre? Que tardarán un par de meses en salir, yo creo. Yo voy a tardar un par de meses en salir. No sé, a qué lo voy a poner. Lo voy a poner y no vamos a ver nada. Sí, son bulbitos. Ahí va, viene a tierra también. Creo que viene tierra. Porque vienen en bolsitas, eh. No sé si en esa tierra quizá haya semillas. Porque el resto son todos bulbos, pero esa tierra es muy poca. Para la cantidad que hay aquí. Ahí va, hay una raíz. Madre mía. Lo voy a enseñar porque esto es muy curioso. Pone que vienen 100 piezas, o sea, 100 flores. No sé si me veis bien. Está en contraluz o no veo yo. Ah, está en castellano. Bulbos de flores de cultura material plus. No es apto para el consumo. Los colores mostrados pueden diferir los productos, no sé qué, no sé cuántos. Producto de Holanda. A ver, aquí te ponen instrucciones. Hay que cavar. La distancia entre bulbos 10 centímetros. O sea, que te voy a poner uno por tiesto. Voy a poner dos por si acaso no sale uno que salga el otro. Y la profundidad 8 centímetros. Creo que eso sí que lo cumplen los tiestos. Así que bueno. Uno es una raíz. Son sorpresa porque no sé lo que es. Este viene así, tal cual. Una raíz. Y los otros vienen en bolsitas, pero hay muchos tipos. Muchos diferentes. Y no pone cuál es cuál. Iris. Ah, este es Iris. Iris. Tritelia. Gladiolus. La bolsa de tierra misteriosa pone diatris. O sea, que aquí habrá semillas, me imagino. Y tres ya. Qué opción. Yo creo que son estas. No sé si lo veis. Es que no se ve bien. Mira que estoy en la calle que hay buena luz. Pero no sé si se ve bien. A ver, que os voy a enseñar lo que tengo. Bueno, tengo estos tiestitos de metal que tengo de dos tipos. Estos son los primeros que compré. Que había pensado poneros con unas bridas. Así enganchados. Pero veo que esto no es buena idea. Porque queda de lado. Y se voltea. Yo pensaba que quedaría así muy mono. Y a la primera es muy fácil. Pero no. Entre que las bridas son pequeñas y quedan de lado, no es buen invento. No. No hay contra luz, creo. Están encajados. ¿Y por qué? Bien. Voy a poner estos por aquí. Veis que hay de dos tipos. Conseguí estos que tenían un gancho. Pero antes había comprado estos sin gancho. Estos los encontré después. Entonces. Voy a hacer con bridas. Me pone así. Ahí que está el bebé. ¿Y por qué hace eso? La brida se supone que tiene que entrar y no salir. Pero esta entra y sale. A ver. Por este lado. Vale. Por este lado. Entonces la voy a dejar así. Bastante apretadica. Y le cortamos el resto. Y esta que es un poco más grande pero no pasa nada. Que ya la había puesto antes para probar. Lo dejo más o menos igual. A ver. Cogemos otra. De las largas. Y la pasamos por estos dos. A poderse por su agujero. Vale. Le voy a poner solo un poco. Porque esto me sirve de base. Para meter esto. Son las más largas que he encontrado. Entonces se apoya en esto de abajo. Y en la brida. Como lo veis. Está muy colgando. Está más colgando que esta la verdad. En la brida. Bueno. Como vemos que esto queda con la brida. Muy colgando. Así. Y estos otros quedan. Más rectos. Lo veis. Tiene que quedar más así. Entonces vamos a probar con un trozo de cuerda. Aquí vamos probando. Yunes vete a por las chanclas. Yunes busca las chanclas. No me hace ni caso. Es como al lado por la pared. No me hace ni caso. No me hace ni caso. Es como al lado por la pared. IUUUUU. Y rates. No me hace sinikan. Son las minas. irable. Pues deben ser desperditos. Que hay que ser antes. Gracias knows. Mi aceite. Ozan. así queda más mono y no se cae bueno, le ha metido un taco del 8 se hace el agujero y luego se mete el taco con el martillo y ahora le vamos a meter un tornillo y ahora le vamos a meter bueno, mirad que chulo ha quedado ahora lo grabo de más de lejos para que lo veáis mejor iré poniéndole más tiestos y más cosas porque eso de ahí lo quiero tapar lo de arriba de alguna forma quizá poniendo un tiesto en cada esquina por ejemplo el agujero de aquí tengo que quitar esta abrida cortarla es para tapar este agujero que aquí es donde se rompió el somier al final no he plantado los bulbos porque se iba a tardar demasiado en ver el resultado y igual dos meses y quería enseñaros algo y he puesto las plantitas que tenía por casa me encanta el resultado me gustan muchísimo le voy a comprar flores voy a comprar flores en el supermercado que venden tiestitos de estos pequeños como el que tengo aquí a ver, estas son falsas que compré otro día en la acción pero esta, esta era unas flores que ya la flor se puso mala y ha quedado la planta pero tiestitos de esos con flores que ya están fuera y los pongo y ya está y así no hay que esperar que salgan los bulbos porque encima los bulbos pone que había que plantarlos en mayo ya se me ha pasado la temporada y no he puesto cuatro flores que tenía por el jardín solo para ver el efecto mirad que bonito más de lejos es que es súper bonito bueno gentecica espero que os haya gustado el vídeo de hoy un besito y hasta el próximo vídeo chau Gracias por ver el video.